Hola PEC Industria, un saludo, ¿cómo están? Bueno, nos encontramos ya cerrando este Congreso 2023 de las Jornadas de Actualización Veterinaria del Caribe y tengo aquí a su director, la persona que ideó todo esto tan importante y tan necesario para la región, el Dr. Foscar Otalora. Doctor, bienvenido, ¿cómo va todo? Hola Alex, ¿cómo estás? Un saludo a toda la familia PEC Industria y gracias a ti por toda esta cobertura que has hecho en el Congreso del Perro Brachiocefánico que realmente ha sido un éxito por la innovación del tema y por la casuística que hay de este tipo de razas hoy en la práctica de la clínica diaria. Este año, como el doctor lo destaca, hablamos del perro brachiocefálico. Tuvimos un abordaje desde varias especialidades, tuvimos varios conferencistas, pero yo quisiera también que, resumiendo eso que vimos como desde la clínica, el diagnóstico, la terapéutica, la cirugía, el doctor, ¿qué cierre hace de esto? ¿Qué cree que nos queda de tarea como médicos veterinarios respecto al perro brachiocefálico? Bueno, primero que todo, pues este tipo de temas nos abre la mente, sí, nos abre la mente y pues lógicamente nos deja esa pulsada dentro de nuestros pensamientos o dentro del corazón que tenemos que estudiar, estudiar demasiado para ser mejores médicos veterinarios y lógicamente eso se va a ver reflejado en los pacientes que generalmente van a ser los más beneficiados de todo esto. Sí, pero ¿qué podemos concluir? Que lógicamente estas razas cada vez van a seguir presentando más problemas, que cada vez vamos a tener que seguir estudiando más, investigando más para poderlas diagnosticar de forma específica y dar un mejor plan terapéutico a nuestras mascotas. Y esto, pues obviamente ya retomamos y vamos el otro año a repetir este espacio y seguramente sea también para disfrutar del carnaval, o sea, se van a repetir estas fechas para que todos se vayan programando, pero ¿qué nos puede anticipar que se venga la de Javed en el 2024? Es el congreso veterinario antes del carnaval. El congreso, el próximo año, no lo vamos a hacer dos días antes del carnaval, sino tres días antes del carnaval. Para el próximo año vamos a continuar con la temática del perro brachiocefálico, ¿cierto? Pero vamos a añadir a esto toda la temática del gato brachiocefálico. Y vamos a tener un día de charlas de solo el gato brachiocefálico y al otro día solo el perro brachiocefálico. Eso es lo que te podría contar. Y también vamos a tener probablemente un taller dirigido al abordaje tanto de gatos y perro brachiocefálicos. Bueno, ahí tienen la invitación para que de una vez vayan reservando, vayan programando y asistan para que se capaciten y para que además también conozcamos un poco esta región tan hermosa y del carnaval. Y que se diviertan, porque uno aprende más cuando se diviertan. ¿Es que sí? ¿Verdad? Sí, porque a veces vamos a un congreso y todo es como lineal, ¿sí? Y pues la idea es de capacitarla y divertirnos, ¿sí? Porque realmente cuando nos divertimos, la gozamos, la pasamos bien, disfrutamos con los amigos, con los colegas, ¿sí? Y pues esas son las cosas que quedan. Cierto. Y pues estén ahí muy pendientes de las redes cuando la convocatoria se abra para que reserven su cupo, para que no se pierdan esto. Y bueno, aquí en compañía del doctor Oscar Otalora en la ciudad de Barranquilla, yo me despido. Chao. Chao. Chao.